Vamos a darle los muy buenos días al doctor Damián Silva, neumonólogo, se desempeña justamente en el Hospital Municipal Ramón Santa Marina. Gracias por hablar con la radio, con el canal del ECO. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, doctor? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, y en este caso, con ganas de comentar un poco lo que tiene que ver con la ocupación de camas de terapia intensiva en el Hospital Municipal Ramón Santa Marina, pero centrarnos específicamente en si es gente vacunada, no vacunada, ¿cuál es el panorama que se viene observando por allí? Y el panorama es alarmante en el sentido de que hoy, puntualmente en nuestra área crítica, yo estoy como jefe de la unidad de cuidados respiratorios intermedios, que en otra oportunidad y en esta se transforman en unidades de cuidados intensivos para atender a los pacientes con COVID. Y en esta oportunidad tenemos una realidad que es que todas las personas que están en la terapia, que están en nuestra área, son personas no vacunadas. Eso es algo inobjetable y muy preocupante porque son todos pacientes que podrían no estar en este momento internados, que podrían desocupar la cama para otro que lo necesite y que podrían evitar este riesgo que buena parte de ellos les va a costar la vida. Entonces, a mí me parecía oportuno contar esta realidad porque hay gente que todavía sostiene una posición en contra de vacunarse sin demasiados argumentos racionales y poniendo en riesgo su vida, sobre todo gente que tiene riesgo, gente que tiene más de 50 años y que son los que terminan o tienen la posibilidad de terminar con formas severas muriéndose. Correcto. Doctor, evidentemente, como usted bien definió, es alarmante. Esto estamos hablando justamente de cuadros realmente graves y están en terapia intensiva. No es que sean cuadros simples de resolver, ¿no? Gravísimos. O sea, de estos pacientes uno espera una mortalidad de por lo menos del 70%. Ya se han muerto los vacunados. La semana pasada falleció un hombre de 60 y tantos años y los que tenemos están en el orden de esa edad, con mayores o menores comorbididades, pero las mismas personas con la misma edad y con las mismas comorbididades ni siquiera se internan. O sea, esto es inobjetable. O sea, hay, digamos, el piso también, hay más pacientes no vacunados que vacunados y la proporción en la población de personas vacunadas y no vacunadas es totalmente inverso. O sea, hay muchas más personas vacunadas que no vacunadas. Por lo tanto, no hay manera de encontrar otra explicación a esta realidad, que es que la vacuna evita internaciones y evita formas graves. Correcto. Estamos hablando con el doctor Damián Silva, neumonólogo, en lo que tiene que ver justamente con los motivos para los cuales no se han vacunado. Quizás en este momento la persona que está en terapia intensiva no se pueda comunicar de manera directa, pero sí los familiares que seguramente se arrepentirán de esta situación, no poder haber influido como para convencer a esa persona que se vacune, ¿no? Sí. Sí, yo creo que en general esto son decisiones de grupos, son grupos, digamos, la verdad que también me cuesta entender los motivos, pero veo que son grupos de creencias, por lo que yo hablo, que por ahí tienen acceso a una información equivocada, tienen imposibilidad de comprender, porque no tienen las herramientas técnicas, no tienen el conocimiento para poder diferenciar lo que es información útil, de la que no... Y en este sentido me parece que los canales alternativos de información juegan un rol que hace que este sesgo de confirmación entre grupos que tienen esa misma posición, por lo tanto, muchas familias están en las mismas condiciones. En general, como son burbujas, se contagian, que las personas más jóvenes, hijos, hermanos, tienen mejor suerte y tienen formas más leves. Pero a mí me parece muy importante entender que la razón por la cual su familiar está en este momento internado y grave es por esa mala decisión. Y yo ayer justamente hablaba con la familia y les trasladaba esta responsabilidad. Ellos, como protagonistas, deberían ser los que salieran a desmentir esta idea loca de que no vacunarse es mejor que hacerlo. Correcto. En lo que tiene que ver, doctor, con las edades de estas personas que no se han vacunado y que hoy están en esta situación crítica, esta situación alarmante que usted plantea, ¿qué ocurre con los más jóvenes, por ejemplo? Eso se repite como en las otras olas de COVID. O sea, esta enfermedad afecta principalmente a las personas de mayor edad y con enfermedades asociadas, sobre todo sobrepeso y enfermedades relacionadas con sobrepeso, diabetes, hipertensiones, enfermedad cardiovascular. Es el patrón, digamos, de riesgo, sigue siendo el mismo. Por lo tanto, las personas que se internan y están en condiciones críticas tienen esas características. Quizás la mortalidad pareciera ser mayor a la que vimos en la primera ola. Eso ya lo observamos en la segunda ola, la que vivimos en mayo, junio, que las personas que se internan parecen más jóvenes. Yo creo que eso tiene que ver con que esta decisión de no vacunarse también es más presente en sectores, en segmentos de población de menor edad. O sea, personas de más de 70 años no tienen la omnipotencia de pensar, o no tienen tanta omnipotencia de pensar de que no lo necesitan, ¿verdad? Y se vacunan más. Entonces, tenemos internados ahora, la mayoría son entre 50 y 70. Correcto. Y cuando hablamos de no vacunados, ¿estamos hablando de que no ha recibido ninguna dosis o esquemas incompletos? Las dos cosas. Las dos cosas. En general, como es una posición... O sea, hay gente que tuvo mala suerte, que se enfermó cuando le tocaba el turno, que llegó tarde, que tuvo... Por diferentes razones no completó el esquema, pero son los menos. La mayoría no recibió ninguna dosis por una decisión personal, que es no vacunarse. O sea, que son no vacunados completos. Correcto. No con esquemas incompletos. Bien. En lo que tiene que ver con la disponibilidad de camas, usted lo dijo, evidentemente esto complica y mucho el funcionamiento del servicio, ¿no? Sí. O sea, a ver, completamente. O sea, nosotros las camas críticas siempre son valiosas. Nosotros hoy tenemos camas, pero si hay accidentes, hay eventos cardiovasculares, si hay otras situaciones que necesitan una cama de terapia, tenemos cuatro camas ocupadas por personas que decidieron tomar ese riesgo, que son personas que no se vacunaron. Sí. A ver, camas hay, como siempre, no sobran, pero si esto continúa y si no se revierte... Mi preocupación es que nadie sabe cuántas personas todavía quedan sin infectarse y pueden tener formas graves. Cuántas personas que no se vacunaron y no se infectaron pueden terminar necesitando estas camas. Correcto. Doctor Damián Silva, una situación alarmante, pero la idea no es alarmar, sino la idea es reflexionar y que aquel que esté en la duda o que no quiera que cambie esa postura y que se vacune como corresponde, ¿no? Exactamente, sí. Esa era la intención de la comunicación. Con tal que esto es una realidad, no es una ficción, no es algo que se puede objetar. O sea, los pacientes que están acá no se vacunaron. Doctor, ha sido usted muy amable. No sé si hay algo más para comentar en este momento. No, no, no. Muchas gracias por el llamado. Al contrario, a usted. El doctor Damián Silva, neumonólogo, reiteramos, uno de los titulares de los servicios de cuidados intermedios allí en el Hospital Municipal Ramón Santa Marina, y esta realidad que nos está dando la presencia de, bueno, personas que están en gravísimo estado y toda la particularidad que tienen que no se habían vacunado estas cuatro personas que están en terapia intensiva del hospital. Realmente, bueno, para tenerlo muy, pero muy en cuenta, si usted tiene dudas, si usted es de los que cree que la vacuna hace esto, por favor, asesórese, hable con ese médico que durante toda la vida de alguna manera lo ha orientado. Confíe, por favor, cuídese.